Hola amigos, bienvenidos a otro miércoles de rola, mi nombre es Hugo, para los que no me conocen hago videos de recomendaciones de música que a mi me gusta o creo que vale la pena escuchar y asimismo escuchar sus recomendaciones para poder ampliar nuestra biblioteca personal que es el principal objetivo. Este miércoles de rola es un especial dedicado al Halloween Fest que se llevará a cabo el próximo 31 de octubre en Cuauhtitlán, Liscal. Mi primera recomendación es Michelle Abram Maldonado, directamente de Hermosillo Sonora, mejor conocido como Gordo Fu, comenzó su carrera en el 2006 con distintos proyectos hasta que llegó a ser parte del colectivo Anestesia. Actualmente se encuentra promocionando su último material llamado 10 lunas, el cual le habla al amor a diferencia de otros hip hoperos que hablan de muerte, drogas, sexo y todo eso. Definitivamente si eres fan de este género tienes que escuchar su disco porque es un hip hop que tiene bastante clase. Les dejo el video de su primer sencillo llamado No sé por qué y si quieren encontrar el material completo lo pueden escuchar en Spotify donde mi canción favorita se llama Cream and Sex. Síganlo en todas sus redes sociales, aquí abajo les dejo todos sus links. La verdad Gordo Fu es un tipazo, tuve el placer de conocerlo en una presentación con Charles Sands. Uy, es un tipazo así es que es muy buena onda, síganlo, tiene mucho talento y nos vemos en el Halloween Fest con Gordo Fu. Mi siguiente recomendación es F. Coleman directamente de Ciudad Madero, es uno de los raperos con mayor crecimiento dentro de la escena del hip hop mexicano. Viaja por toda la república con el objetivo de exparcir su música, con líricas en spanglish y una cadencia única que se han convertido en su sello personal. Nos presenta el video de su canción Jugo y Ginebra que será el primer sencillo de su próximo material llamado No More Tricks, donde busca retratar su vida cotidiana. Los invito a que los sigan en todas sus redes sociales, igualmente les dejo aquí abajo sus links. Definitivamente no se pueden perder la música de estos dos hip hoperos que están en crecimiento dentro de la escena mexicana. Y si son amantes del hip hop mexicano, no se pueden perder el próximo 31 de octubre el Halloween Fest, que se llevará a cabo en Cuauhtitlán, Iscali. Donde no se pueden perder la presentación de Charles Sands, Dino el Pingüino, Simpson Magüevo, Gordo Fu, F. Coleman y muchos más. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. También sigan a mis amigos de Ralenti Films que estarán presentes con nosotros en el Halloween Fest. Y bueno, muchísimas gracias, les mando un saludo y nos vemos la próxima semana.